Llega a dar su versión, Elisa Santiago Sierra, la pareja del boxeador Félix Verdejo, relacionado a la investigación que lleva a la policía en relación a la desaparición de la joven Keisla Rodríguez, con quien mantenía una relación extramarital Félix Verdejo. De eso hablamos ahora, lo dijo Junior Muñiz. Elisa Santiago Sierra, se llama la pareja del boxeador Félix Verdejo. Esta fue entrevistada esta tarde por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, como parte de la investigación por la desaparición de Keisla Rodríguez. La mujer llegó a las instalaciones esta tarde a toda prisa y a sí misma abandonó las facilidades a toda prisa y sin hacer expresiones a la prensa, una vez completada la entrevista. Ya más temprano, había trascendido que Santiago Sierra, madre de la hija de Verdejo, sería citada en una fecha posterior, pero se supo que habría estado en la oficina del CIC a eso de las 5 y 15 de esta tarde. El interrogatorio de la mujer fue confirmado por el capitán Luis Díaz, jefe del CIC de San Juan. Díaz indicó que también tenían en agenda citar para entrevista formal a la madre, al padre y otros allegados de Rodríguez. Verdejo fue entrevistado en horas de la mañana de hoy en relación a la desaparición de Rodríguez, el púgil quien, según la familia de la mujer desaparecida tenía una relación con Keisla, guardó silencio durante la entrevista con los agentes por consejo de sus abogados. Díaz indicó que no están investigando a nadie en particular, sino que solo buscan información que ayude a dar con el paradero de la joven Rodríguez. Rodríguez dijo que sí, citaron a Verdejo fue solo para la alegación de la familia de la joven que ha tenido una relación sentimental con Rodríguez. Rodríguez de 27 años, como ustedes saben, fue vista por última vez en el día de ayer cuando salió de su hogar en el residencial Villa Esperanza en Caimito. Sus familiares han indicado que la joven supuestamente está embarazada del boxeador y que ayer se iba a encontrar con Verdejo para mostrarle los resultados de la prueba de embarazo. Esta investigación continúa. Vamos a ver en qué para todo esto. Ya entrevistaron a Verdejo, no habló. Entrevistaron a su esposa, la madre de su hijo. Esta tarde no se sabe qué pudo haber dicho, qué pudo haber arrojado en esta investigación. Siga en contacto con nosotros. Esto es Eferradio. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422. Gemelos Autopark en 4 calles Yauco 787-913-0000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!